celos presidenciales por bernardo en aho jaramillo los colombianos se han preguntado por qué si con el paso del tiempo la percepción sobre la gestión de petro cada día es más negativa si sus reformas no son aprobadas por el pueblo de tal forma que ha tenido que recurrir a trasladar a bogotá diferentes grupos para que las apoyen las manifestaciones de protesta que en su contra se han realizado han sido pacíficas incluido el fuera petro que hoy se escucha en los estadios la respuesta queda a ojo vista razón por la cual petro en x expresa los jóvenes de primera línea y de segunda y de tercera y más allá no son victimarios son las víctimas y siguiendo esa línea esta semana fuimos sorprendidos por una noticia increíble para replay se trata del centro de justicia restaurativa para jóvenes que se construyó en campo verde bosa ya lleva un año terminado y tiene capacidad para 200 jóvenes con problemas judiciales su costo fue de 27 mil millones de pesos pero todo el complejo demandó una inversión de 70 mil millones lo que según la alcaldesa claudia lópez provinieron en su mayoría de los impuestos que pagan quienes viven en bogotá pues bien el gobierno petro a través de la directora del instituto colombiano de bienestar familiar y cbf informó por fin al distrito que no recibiría ese centro porque no es política de su gobierno que los jóvenes sean privados de la libertad desconociendo la ley código penal y código de la infancia y la adolescencia que establecen el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en colombia establecido para investigar y juzgar delitos cometidos por personas entre 14 y 18 años que no por niños quienes no pueden ser procesados situación que al parecer ignora el presidente y de ahí su twitter hoy x en mi opinión los niños no deberían estar presos por su parte la directora del icbf dijo lo siguiente el debate no es por un centro es porque todos los centros de privación de libertad adolescente puedan cerrarse y dar paso a modelos distintos en eso bogotá tiene avances y ahí es donde nos llaman los adolescentes a cambiar la mirada y la acción ese es el acuerdo resulta entonces imperativo preguntarse de qué acuerdo y entre quienes habla la señora directora lo cierto es que se produjo un choque un enfrentamiento entre la primera autoridad del distrito la alcaldesa y el otro lado la directora del icbf y por supuesto el más responsable el presidente pedro y esta clase de incidentes sólo significa un retroceso en el avance de garantizar los derechos de los jóvenes y permitir que respondan por las acciones delictivas que han realizado generándose además un grave detrimento económico el centro de justicia restaurativa para menores era una necesidad muy sentida de la ciudad capital y del país máxime cuando los medios de comunicación han dado cuenta del aumento de infracciones penales cometidas por adolescente a quienes instrumentan las bandas criminales y cuya utilización viene creciendo impedir que se hagan responsables y que tengan un lugar adecuado para su rehabilitación sólo es prueba del desgreño y desconexión del gobierno petro lo que nos lleva a recordar su nefasta alcaldía y su gestión de las basuras para citar sólo un ejemplo la alcaldesa claramente disgustada y con razón agradeció a la directora la claridad en el tema y dijo que no estaba de acuerdo pero que lo asumía y analizaría qué uso podría darse a la eficacia los indicadores de violencia tanto en bogotá como en el resto del país no se están señalando que los jóvenes son cada vez más protagonistas de toda clase de delitos y no cualquier delito menor cometen graves ilícitos como el asesinato violaciones acoso violencia de género y tráfico de estupefacientes en colombia se capturan cada día en promedio 248 jóvenes es tan arbitrario el presidente que no le comunicó oficialmente y por escrito a la alcaldesa su absurda decisión se limitó a dar cuenta de ella en un consejo de seguridad en bosa tamaña decisión no puede obedecer a celos de poder o cualquier parecido sentimiento pues no sólo involucra intereses superiores como los de los adolescentes sino que conlleva por omisión a un nefasto acto de dilapidación que puede traducir un notorio y manifiesto acto de corrupción los delincuentes juveniles de comprobada peligrosidad sólo pueden ser tratados en establecimientos especializados como el que se negó a recibir el gobierno central que podemos interpretar populismo y responsabilidad por parte de petro sería lo primero lo segundo retaliación con la alcaldesa por la corrupción del metro bogotá o rivalidad y después habría que discutir el tema de la ligereza por decirlo menos con qué trata el patrimonio de la ciudad capital finalmente no les hace ningún favor a los adolescentes penalmente procesados en privarlos de un lugar en que estarían en unas muy buenas condiciones como lo es el centro de atención especializada que ahora se niega a emplear con la finalidad para la cual fue construido no se sabe qué usos tendrá pero seguramente tendrá un buen destino en fin la política de lo que nada nos cuesta volvamos la fiesta no puede ser de recibo en esta oportunidad y los organismos de control deben intervenir ante este tremendo despropósito dilapiar no es sólo despilfarrar el dinero también se malversa cuando caprichosamente se desaprovechan los bienes públicos recomendable leer la obra del jurista español carlos cubillo rodríguez letrado del tribunal de cuentas titulada el tratamiento jurídico del despilfarro en la gestión de los fondos públicos en la que se analizan las diferentes formas con las que se evaporan los caudales que son de toda la ciudadanía en ella se cita a romano marco aurelio que fue un gran filósofo y a la vez gestor de fondos públicos quien decía así no es necesario para vivir en la corte tener vestidos caros candelabros estatuas y otros lujos parecidos es posible ceñirse al movimiento de la gente normal sin por ello perder la dignidad o abandonar los deberes que corresponden al cargo que bien le haría al presidente petro y a su vicepresidente francia márquez aplicar tan elemental filosofía